Música Bienvenidos al cuarto episodio de Emprender es Divertido Ahora con las chicas de Garbochic Hoy vamos a hablar de algo que es pertinente a todos En todos los ámbitos que es el tema de la salud mental Que tiene que ver con cómo mantener la ansiedad en tiempos difíciles Y yo soy una forma extrema del tema de la ansiedad No sé si les he hecho el cuento a ustedes Se lo he echado al internet varias veces Pero yo llegué a un punto, yo estaba en una oficina Y mis niveles de estrés eran tan altos Que yo vi a una persona entrar a la oficina Y anunciarse como soy la muerte Así como quien llega y dice, hola, mira Normal Y yo lo primero que pregunto, ok, eres la muerte, cool, eso está bien Pero, ¿cómo llegaste aquí? Hay que pasar tres puestos de seguridad antes de llegar a tu oficina Unos minutos después, una conversación después Con una entidad que se reconoce como la muerte Me di cuenta que esa persona no estaba ahí Entonces ya empezó una parte diferente el ataque Otro síntoma Más adelante el médico me indicó Tan, tan, tan No es clarito Hay personas que sufren ataques de pánico Y un síntoma es ver a una persona que dice que es la muerte Es un síntoma De ataque Esto está tipificado Entonces, los ataques fueron empeorando Yo tenía 20 y nada en esos tiempos Los ataques fueron empeorando Mientras yo estaba en situaciones de altos niveles de estrés No financiero, no personal Sino estrés de un conflicto moral En lo que se supone que yo había estudiado para hacer Yo estudié, yo soy ambientalista de profesión Yo estudié para proteger el ambiente Y lo que me ponían a hacer en los trabajos donde estaba Porque cuando yo estaba ambientalista en estas empresas Realmente ahí me la mandaban a limpiar los desastres que ellos tenían Entonces, ah, no, que hubo un derrame de aceite Va a Carlos Vargas a limpiarlo Ah, no, mira, que a pesar de que se le habían escrito procedimientos Y todas las cosas que tenían que hacer Oye, ¿por qué que el derrame? ¿Por qué no usan el equipo de seguridad? Mira, yo tengo que limpiarlo Sí, se pasa, te pagamos Así que vaya y paga Entonces, ese conflicto Durante 10 años Fue empeorando Pero cuando emprendí Mis niveles de 3 fueron bajando Aunque ya lastimosamente para este tiempo Ya mis ataques son Ocurren porque ocurren Es con epilepsia Ya, decís que No me importa, voy porque voy Pero han ido mucho menos peores que antes Y menos frecuentes Uno o dos al año de repente Que la gente es grande Que uno por semana Claro, y cuando uno entiende Yo sufre para él y sigue el sueño Cuando uno entiende lo que es Le pone un nombre También es más fácil controlarlo También es más fácil controlarlo Y conoce al demonio Entonces Eso para mí es muy relevante Cuando hablamos de tema de salud mental Y para mi emprendedor Yo le digo que me salvó la vida O sea, fue algo que literal Era eso Si me da un ataque mientras manejaba Me da una loma Entonces Quiero traer eso a coalición Y me siento que Muy feliz está usted Que usted aceptaron la invitación Gracias por invitarme Y vamos a ver ahora Su historia Y cómo ustedes Sienten que pueden manejar La salud mental Para hacer la salud mental Con llevar adelante Un proyecto Que ya ustedes son microempresarias O empresarias con un mal Y salí adelante En este país tóxico Les paso la voz A Greta y Gina ¿Quién quiere empezar? Empieza Greta Hola, mil gracias por invitarnos Yo soy Greta Ella es Gina Yo soy Gina Y somos la propietaria De la boutique Garbo by Greta Nosotros somos una boutique Que está ubicada en San Francisco Tenemos marcas comerciales Y también tenemos mis diseños Soy diseñadora de ropa Entonces es como una boutique Multimarcas Donde combinamos Piezas comerciales Que importamos Mis diseños Accesorios de creadores locales Tenemos un taller de reparaciones Y Garbo también A veces es un espacio cultural Porque es una casa De los años 40 De San Francisco De todo un poco Garbo es un lugar Muy especial Que se transforma En muchas cosas Y es como nuestro bebé Bueno, yo soy Gina Yo somos hermanas También Greta y yo Y desde el 2009 Pues nos decidimos Empezar Porque Greta antes Tenía solamente Un taller de costura Y ella ahí tenía Los diseños que hacía Pero el tema Es que la mayoría De las veces Las clientas iban solamente A arreglarse ropa Y no veían Las piezas que Greta tenía Entonces yo Me quedaba pensando Y decía Pero tenemos que tener Una boutique Para que la gente Cambie El approach De que no es solamente Venir a arreglarse ropa Que eso también Ha cambiado con los años Pero entonces Abrimos la primera boutique Y ya nos hemos ido Como cambiando Para tenerlo todo Integrado El taller Y la boutique Y bueno Ya este año Cumplimos 15 años Y ha ido cambiando Muchísimo O sea la forma Como la gente Consume ropa Y como la gente O sea valora la ropa Que pues Es un tema Allí Yo creo que yo Hace En uno de los tantos Podcasts Audiolibros Cursos Y demás Que uno toma Para tratar De aprender Escuché una frase Que se me va a quedar Siempre Que la única constante De emprender Es el cambio O sea Es la única constante Que hay Esa frase Yo la escuché Creo que era En un audiolibro Y la tengo como que Tatuada en la cabeza Porque a veces Es frustrante Sentir de que Bueno lo que me funcionaba Hace tres meses Ya no me funciona Ni decir hace un año Hace dos años Entonces Creo que es como que A lo largo de 15 años Hay que estar claros Que la única constante De emprender Es el cambio Siempre Pero aquí estamos Aquí estamos Sobreviviendo Por las malas Tengo una hipotesis Con respecto al cambio Pero no la voy a vaciar Ahora Fuera Antes de empezar el episodio Para poner amigos Estamos hablando De unos temas interesantes Que estaba hablando De cómo cambió la ropa Cómo se cambió Sua ropa El fast fashion El impacto ambiental El fast fashion Pero hoy no No es el tema No es ambientalismo Así que vamos a eso Para likes Para segunda parte Sí Porque nos invitan de nuevo Y hablamos del impacto ambiental Del fashion En la humanidad Hoy vamos a concentrar Un poquito En el tema De la ansiedad Que vamos a decir Que la ansiedad crónica A través de emprender Porque yo quiero Como que complementar Hay muchos cursos de emprendimiento En Panamá Me imagino que han tomado Cursos de emprendimiento En diferentes lugares Y muchos cursos de emprendimiento Es muy emocional Es muy Tú puedes Dale Ánimo Salta El tema El tema Que te dice Salta Después te cansa De chapotina Y que hace Entonces Ese El cambio Parece que es algo Que a nuestra especie No le gusta Porque nosotros buscamos En la estabilidad A través del empleo A través de tu quincena A través de que tú sabes Que te llena Esta cantidad De dinero De los meses Y emprender Es todo lo contrario De emprender Es que bueno Este mes fue bueno Este mes fue malo Ese cambio Que tú escuchaste En los libros En el fondo de los libros ¿Verdad? Sí, en el fondo de los libros ¿Cómo lidias Con Primero Tradicionaste En un momento De un empleo normal A emprender Yo realmente no Gina sí Porque nuestro background Es diferente Yo soy diseñadora de ropa Yo estudié diseño de ropa Y creo que Apenas terminé Que me gradué Como a los dos Tres años Más o menos Bueno, trabajé un tiempo Con mi papá Pero como a los dos Tres años Como a los dos años Ya abrí Como un taller De costura chiquitito En Coscó del Mar O sea realmente Siempre Mi línea De trabajo Fue Tener mi propio negocio Gina sí Tenía pues Varios trabajos Como ingeniera Ella quizás Sí te puede dar Como que más La transición De un modelo A otro Aquí hay dos cosas Bien bonitas Que veo Uno Un proyecto Que fue de menos a más Que es la forma Más saludable De emprender en Panamá Y el otro es ¿Cómo lidiaste Con esa transición De mi quincena Ella también pasó Por eso A este caos Lo pasa que bueno Ocurría que también En los negocios O en las empresas Donde estuve Eran emprendimientos Luchones También No fue Que era Dije Yo trabajaba En una corporación Y me ascendieron No Sino que acá También Yo estaba Luchando Y dando Puyo Y de repente Que bueno No vamos a cerrar Entonces también Quedaba Como ahí En la incertidumbre Que bueno Y llegó un momento Que yo dije Bueno Si voy a estar Con esto Mejor que sea En algo mío Pues Claro Porque el tema Fue como Tuve como Dos Dos Trabajos En el que estaba Que hacía Como una Licencia De otra Otra chica Que estaba Embarazada Pero las manos Regresaban Y entonces Después fueron Dos Uno fue A un restaurante Que era gerente De un restaurante Y en la otra Es que era un caos Fue un caos Vivía sufriendo Entonces por eso Yo decía Wow Tenía como Esa Medio resiliencia De saber Que no era Todo color de rosa Pero también No me imaginaba Lo challenging Que iba a ser El mío propio Pues Y también Siento yo Que por momentos Al principio Que puedo decir Que parecía más sencillo Porque en ese momento El comportamiento De compra De la gente Era como más Abres una boutique Y la gente va Lo compra O sea Ahora Ahora Siento yo Que es más Es más retador Porque hay muchas más Opciones en el mercado A cuando Recién nosotras empezamos Y en ese momento No teníamos como que La madurez de entender De que Ey Si esto le va mal Nos vamos al carajo Sino que era un hobby A veces Lo pensaba Un hobby caro Después fuimos ahí Poniéndonos más serias Pero pasó O sea Ha sido una Una transición De aprendizaje Y yo creo que Nuestra línea de trabajo En particular Y que Lo que hablábamos Creo que también De que a veces Cuando Te dicen Que el camino De emprender Es como que Si Aguanta los dos Primeros años Que son los más difíciles Y después Todo irá bien No Nosotros le hemos tenido Lo opuesto Quizás los primeros años Nosotros cuando vemos Los números De los primeros años Y la facilidad Del tráfico De gente De los primeros años Ahora Dígase Post pandemia Toda la competencia Con las compras online Amazon Shin Toda esta gente Nosotros Estábamos volando Exacto Entonces Es un mito Hombre Habrá negocios Que irán así El de nosotros Va Todavía no me encontró Un negocio Que vaya así Pero te lo venden Te venden Esa utopía Te venden Es súper interesante Porque Y también Estoy súper feliz Que te han dado aquí Porque las dos Son dos caras De una moneda Diferente Que es la mujer La mujer Como un madre Familia La mujer Como una profesional Independiente Ambas orgullosa De lo que representan Porque no es Ah pues yo no puedo Tener hijos Porque no puedo Tener hijos Pero biológicamente Pero no Tú elegiste un camino Estás orgullosa El camino Lo defiende Súper cool Y tú aliste Ese madre Y se una Pilar De una familia Yo también Súper cool Pero Especialmente Porque hay eventos Yo siento que Como nos venden El emprendimiento A los hombres Y a las mujeres En Panamá Es diferente Yo siento que Mucho cuando voy A eventos De mujeres Y mi esposa Me lo ha dicho Son muy emocionales Son muy Dale que sí puede Los mixtos Son más como que técnicos Como que Sí, hazme un canvas Salme este Y lo otro Pero son más emocionales Y de hecho También son más emocionales En el sentido Que hay mucho apoyo Entre ellas Se apoyan mucho Entre ellas Se forman También micro comunidades Súper interesante Pero Emprender como mujer En Panamá Que a propósito La mayor parte De los emprendimientos En Panamá Son emprendimientos De supervivencia Por mujeres Que quedan Son No más de casa Son jefas de familia Son cabezas de familia Que muchas veces Tienen que recurrir A emprendimientos De subsistencia Como Algún tipo Algo gastro Ya sea Desde vender hot dog Hasta tener Tu propia fonda Y De ahí viene Entonces la discusión De qué formalidad Y qué informalidad Pero eso vamos a hablar Para otro momento Y Yo quiero que ustedes me digan Cómo ustedes sienten El contexto De emprendimiento En Panamá Dentro de su industria Porque claro No puedes hablar De otra industria No puedes hablar De esta fondera O no Pero Cómo ustedes sienten Si es más difícil En el papel de mujer Que si ustedes Si fuera varón La vaina fuera más fácil ¿Cómo ustedes creen esto? Bueno Hay varias Varias preguntas Hay varias aristas Yo Yo pienso que En nuestro rubro Por ser boutique de mujer En realidad No se siente tanto Como que No creen en ti Por tu género O sea Si capaz Fuera una empresa En la que yo tuviera Que demostrar Que está tuya Yo tengo que demostrar Que sé De bioquímica Y de todas estas vainas Quizás la gente diría Es que Ey Sabes Yo creo que tú No sabes tanto En el otro No es como que No confío En tu expertise Pero si pasa Que la gente cree Que es un hobby Que la gente cree Que tú lo haces Porque tu trabajo Es tan fácil Porque nada más Creen Que es Que es la parte bonita De comprar ropa Que es la parte bonita De filmar videos Y no lo ven como Todo lo que hay que hacer También atrás Exacto Que a veces Hay cosas que no son divertidas Lidiar con clientas Hay veces Manejar los números Manejar los números Cuadrar las cosas Comprar de insumo Entonces Son cosas que a veces La gente obviamente Se queda con la parte De la exhibición Con la vitrina Sí, exacto Siguiendo eso Que dice Gina Bueno Ella obviamente Sí tiene una formación De ingeniera Yo Y quizás ella lo vio más Cuando abrimos Garbo Yo lo he vivido Desde que decidí Estudiar diseño de ropa O sea A mi mamá le decían Como que Ay pero Greta ¿Por qué no estudia algo Y después entonces Hace eso de diseño? Y yo siempre estuve muy clara De que yo quería Estar enseñadora de ropa Y a pesar de todas La montaña rusa Emociona A pesar de todo Sigo diciendo A mis 41 años Que amo lo que decidí estudiar Con todo Todo lo complicado Lo complejo Que haya sido Sin saber Que pase mañana Yo estoy clara Que estudia lo que yo quería Y creo que Que lo que hablamos También fuera de cámara Que fue mi vocación Y que aunque quizá No te tenga Esa estabilidad mental Te da otro tipo De satisfacciones ¿No? Y lo que decía Gina Era eso O sea Es como que No es tanto Por el hecho De ser mujeres Porque Es un Estereotípicamente Nuestro negocio A ver Hay diseñadores Tengo colegas Diseñadores internacionales Hombres maravillosos Pero el estereotipo Todo lo que tenga que ver Con moda Belleza Por estereotipo Se relaciona más Con las mujeres Entonces por ese lado No hemos recibido Como que un choque Pero sí De que Cuando la gente Ve un tipo de negocio De entretenimiento O de productos de lujo Automáticamente asume Que es un chiste Que no tiene Que no tiene gran Que no es primera necesidad Que no es primera necesidad Que no tiene gran importancia Que es un hobby Que todo el mundo Se nada más lo hace Porque sí Y que es súper divertido 24 horas al día Cosa que no es cierta Y bueno En cuanto a eso De la dualidad Que decías Yo creo que eso Dentro de todo Es una fortaleza De nuestro negocio Que a pesar de que Sí Las dos somos mujeres Las dos somos hermanas Tenemos una visión De la vida Muy parecida En muchas cosas Pero completamente Diferente en otras Entonces claro Gina es Una mujer casada Mamá de dos Yo soy una mujer Sin hijos por elección Soltena Entonces creo como que Eso también A pesar de que somos Muy parecidas En muchas cosas Tener una socia Que tenga como que Un camino de vida Tan distinto al tuyo Da como que Otras perspectivas Y ayuda mucho Tanto a la hora De lo que vamos a decidir Ofrecer A nuestra comunidad A nuestros clientes Como a la toma De decisiones En el negocio Entre dos Es mejor entonces En mi experiencia Si Yo he tenido El negocio sola Y lo he tenido Con Gina Y si Te ayuda a balancear La cuestión Eso me trae de vuelta Al tema Lo que estamos hablando Y vamos a traerlo Fuera de cámara Ahora Que es la vocación Una elección Vocacional Que yo diría Que en el caso mío Que yo también Trabajo con mi esposa En mi caso es vocacional Yo me metí aquí Porque quiero salvar el mundo Y quiero ganarme La vida Y salvar el mundo Pero Y estamos hablando En el episodio Con Daniel Y en el episodio Un poquito con Jorge Y después con Carolina Al final siempre sale El tema de la vocación Cuando uno elige Un camino Que es difícil Tú sabes Cuando están diciendo Desde chiquito Me decían Yo quiero Yo quiero Estar bien Y me dice Mira mi papá Estaba morir De hambre Papi No me importa Y a un todo No me importa Y tú también dijiste No Que a pesar Que te digan Y yo entiendo Eso Porque Eso es como Que banal Dije No Tú tienes que vender Porque la gente Necesita todos los días O sea Si fuera así Todos estaríamos cultivando Y vendiendo arroz Y no lo es Y tampoco La gente va Hasta La gente Va a donde ¿Cómo se llama? Alguien Alguien famoso Que Que el no te muerto O sea Nadie va a donde Ferrari Y le dice Dices Que tus carros Son un lujo innecesario No los vendas más Nadie le dice Eso a esta gente A pesar de que El man empezó Haciendo trucks Y Como ustedes Bueno Particularmente Tú Gina Que Tú saltaste menos A esto Por vocación Sería más como La Michelle De nosotros Porque la gente Dice Y la gente Creía falso Que Yo estoy haciendo Que me gusta Por lo tanto Todos mis días Yo estoy en el cielo No 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 es así No es real Pero vamos a Más discurso después Alguien que Tú no dirías Que es tu vocación Es algo que disfruta Es algo que disfruta Con tu familia Disfruta la empresa Pero Pero Tú sientes que a pesar Que no es tu vocación Innata Por decirlo así No es algo que tú Desde chiquita Querías hacer esto Tú sientes que eso Ha jugado a tu favor A la hora de traer Ese contrapeso A Greta En el proyecto Sí O sea yo Realmente nunca Yo he hecho Para atrás Y yo trato De recordar O sea yo nunca Tuve esa Esa fijación O esa vocación Desde chiquita Greta dibujaba En la parte de atrás De sus cuadernos La muñequita Que con la ropa Yo primero decía Que yo quería ser También De la tierra jardinera Después decía Que eras ingeniera ambiental Después dije Que me metí Un semestre a medicina Después dije Vamos a meter Ingeniería industrial Y me acuerdo Que un profe dijo Y que Ustedes son un mar De conocimiento De un metro en profundidad Y yo bueno De algo voy a saber Y algo voy a aprender Entonces yo Dije Voy a Porque quería Yo siempre he admirado Eso Que tiene Greta Que es Va por ahí Yo digo Yo quiero que Más personas conozcan Ese talento Que tiene ella Y yo creo que Con mis herramientas Yo podía ayudar A estar dentro De la empresa Y aparte que iba a ser Más cómodo Sentía yo Por el tema De que Íbamos a ser jefas Una de la otra Y como que En confianza Pero digo Los retos que han salido Han sido pues No tanto de nosotras Adentro Sino De afuera Exacto Las amenazas Del mundo Exacto Pero sí Será bastante Que pelear Nada más El mundo de afuera También es ahora También es ahora que Hemos ido aprendiendo Ambas Y porque también Es algo que Siempre Como que estamos tratando De mejorar la actitud De siempre buscar Cómo solucionar las cosas Y también De tener la responsabilidad De entender Que no todo Todo es que de afuera También hay cosas De nosotros Adentro Que tenemos Que fortalecer Mejorar Aceptar Y entender Ok Y entonces Eso nos lleva A la segunda parte De la ocasión Que es que Cuando vives En el cielo Dice Que cuando estás En algo Que te es tu ocasión Porque algo Que nos dicen En los cursos De emprendimiento Y que haz algo Que ama El dicho en inglés Pero vamos a traducir Al español Machacao Haz algo que amas Y no trabajarás Un día de tu vida Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira El Cómo Y pero Eso también te lleva A otro punto Especialmente Con los novatos Cuando le dicen A mí No estás en algo Que te gusta Es tu negocio Para ti Estas personas Tienen a trabajar Para saltar Es a trabajar Ocho horas Cuando estás En un trabajo Normal A trabajar 15 20 horas Dormido Nunca dejas De pensar En tu trabajo Estás en tu casa Comiendo Y nunca dejas De pensar Si hay un problema En el trabajo No deja de pensar El problema Si hay un proyecto Nuevo No deja de pensar El proyecto Y yo quiero Saber si Fue la misma experiencia De ustedes Conmigo Si bien No era tan malo Como cuando trabajaba Para estas empresas Sus sucias Y si Si era Encontré Que era malo Para mí Encontré Que tenía prácticas Malas Y me estaba Haciendo daño A pesar de que Yo me apasionaba Y hay cosas Que aprendí El año pasado Diez años Después Había emprendido Hay cosas Que me entendí Oye Esta partida Que yo tengo Es nociva Para mí Deja de comer bien Deja de Empieza Deja de tener Para ti Deja de tener amigos Si tienes pocos amigos Tu lista amigos Se reduce menos Si se reduce menos Como tú dices Como tú dices Que podemos Contrarrestar Este daño Que es Trabaja eternamente Para un emprendedor Nuevo Y que está empezando Si yo Yo bueno Por ejemplo En mi caso Obviamente Yo pienso Yo pienso Por eso Es como que Estoy salvándolo Cada minuto Y que ojo Eso trae Para otro programa El estrés En la maternidad Pero si te desconecta Un poco De los problemas Del trabajo Porque te tienes que Enfocar en mantener Vivo a un ser humano Cuando Tú vives solo Cuando no tienes hijos Siento yo Que es más retador Separar Esa vida De los problemas Del trabajo De esa vida Personal Y cada vez Es más difícil Con que hay que Mantener las redes El celular Uno se lleva La herramienta De trabajo A la casa Y duermes Al lado De la herramienta De trabajo Y es un tema De establecer límites Contigo mismo No es fácil Suena Estas decisiones Y que hay Sé feliz No es nada fácil Pero tú sí Tienes que Para cada persona Lucirá distinto Para algunas personas Lucirá como Ok Hacer ejercicios Ok Meditar Ok Bueno Yo tengo Por una alarma Yo antes por ejemplo Y todavía lucho con eso Pero yo antes Por ejemplo Como que no Yo me quedo Hasta las 10 de la noche En la tienda No eres tan productivo O sea Al final no es productivo Si se queda trabajando Hasta las 10 de la noche A que si terminas tu trabajo A la hora que es Y te enfocas Tampoco uno piensa Que trabajando Hasta las 10, 11 Estoy trabajando más Es falso No necesariamente Habrán días Habrán proyectos Yo estoy trabajando En una colección nueva Habrá un día De la colección Que me tenga que quedar ahí Cociendo Pegando piedras Hasta las 11 Pero que no se vuelva Una rutina Yo hubo Hace dos años Al principio Sobre todo Que se volvía una rutina Y que comía mal Y que salía súper tarde Del trabajo Porque no tenía un límite Nadie me estaba esperando En la casa No tengo ni perro No tenía ni plantas Ahora tengo plantas Antes no tenía plantas Pero es eso Es como Encontrar Porque también Yo creo que En el mundo en el que vivimos Amarramos demasiado A nuestra identidad A lo que hacemos A nuestro trabajo Y sí Es una parte súper importante A mí me encanta Lo que yo hago Es parte de mi vocación Pero eso no me define 100% Quien yo soy Y creo que nos venden eso Tú le preguntas a alguien ¿Quién eres? Y casi todo el mundo Te va a responder La profesión Primero Entonces Para cada persona Va a lucir distinto Pero si hacerte la pregunta Como que ¿Quién soy yo? Fuera de mi trabajo O fuera de lo que hago O fuera de mi emprendimiento Quizás te gusta Tocar algún instrumento Bueno Agarra un curso Para un instrumento A lo mejor te gusta Caminar descalzo En el parque Vete al parque A caminar descalzo Escucha podcast Medita Haz ejercicio O sea como que Va a lucir diferente Para cada quien Pero sí El consejo que yo le diera A los que están empezando En su emprendimiento Es que Abran la mente Y se pregunten ¿Quién soy yo? Además De mi emprendimiento Mi proyecto no me define No O sea es una parte de ti Pero no eres tú Completamente Yo tengo que tener Mi propia Mi propio ser Fuera de proyecto Exactamente Que yo lo pienso Como tú estás diciendo Me está acordando Que los primeros años De planta feliz Uno de mis miedos Más recurrentes Era Ey si cierra esta vaina ¿Qué voy a hacer? Claro Que yo no puedo regresar A trabajar por un cabrón Por un tubo Pero ahora He madurado Y es diferente Si me siento diferente Con respecto al proyecto Ya no siento De que agua Se muere planta feliz Yo voy detrás El muerto También Carajo No es así Pero Qué bonito ¿Cómo tú dirías Que eso cambia Por ejemplo Con Gina Con una familia Como tú dirías Que bueno Sí Ella lo explicó Muy bien Un clavo saca Otra Así que Bueno Estoy tratada por el trabajo Pero la lleva La casa Estoy tratada por los niños Suicida Bueno Lo que pasa es que Mira Es un proceso Y digo Yo De lo que Siento que Cuando tienes hijos Es como un curso Acelerado De aprender a manejar Tu tiempo Yo me acuerdo Cuando yo no tenía hijos Yo decía Ay no tengo tiempo Para esto O sea Y después yo dije Conga Lo que hubiera hecho Antes Si yo hubiera manejado Mi tiempo Como cuando tengo hijos Porque O sea Tú tienes que estar Por un lado Muy presente con ellos Porque cuando Estás distraída En el celular O lo que sea En algún momento Puede pasar algo Que después Y también Te pierdes momentos De ellos O sea Si tú Yo por ejemplo Si yo quiero ser Una mamá presente Que estar con ellos No voy a estar Con el celular Porque llega un momento En el que Ni estás aquí Ni estás allá O sea Que es lo que pasa mucho En nuestros tiempos modernos De que Disipamos Nuestra Nuestra potencia Porque queremos estar En el celular Queremos agarrar Y hacer esta cosa Cuidar a los hijos Entonces No hacemos nada bien Porque estamos Un poquito En cada cosa Entonces Por eso Para mí Pues el manejo Del tiempo Fue bien O sea Como un golpe Y después La pandemia O sea Nació mi segunda hija En la pandemia Fue también Como otro Crash course De humildad Siguiente Me enfoco Trato de hacer Trabajos por lote Y lograr más Pero pues Si eso Y es lo que dice Greta Cuando yo no tenía hijos También Porque nosotros Yo empecé Empezamos en el 2009 Nos quedábamos Hasta las siete y media Que si una clienta Ahora es Bueno cerramos A las seis Y es O sea Ha habido un cambio Hemos puesto quizás Límites Y es algo Que se va aprendiendo En la marcha Tampoco se tiene Como que la receta En casa No hay un libro Ni perfecta Ni tampoco Balas de plata Es Y el control De una ilusión A lo que yo vengo Diseñando esta señora Hace rato De que tú no controlas nada No O sea Que es una ilusión El control Es Y Aquí vemos Un punto importante Uno Es un grato de madurez Que tú lo hiciste En dos segundos Pero Hay que traerlo de vuelta Para que se quede aquí El tipo de madurez Que tú tienes que tener Para entender Que No puedo hacer nada Respecto de esto Y Más me vale Que me relaje Y cuando pase Lo que sea que tenga pasado Yo lidiaré Con lo que sea que tenga pasado Eso Me tardó Más de diez años Más de diez años Llegar a ese punto Nosotros seguimos aprendiéndolo Porque uno Y es eso Aprende la lección Pero también Emprenderte Mantiene tan humilde Que te pone otra prueba Que tú pensabas Que ya tenías eso claro Pero es que no Que no lo tenía tan claro Porque la vida Me dio otro ejemplo Para que viera Que no lo tengo tan claro Y no lo aprendo Por las malas Sí Y Viendo ese punto Quiero traerlo nuevamente Al tema de Ya vimos que es un mito Eso que siempre Emprendes lo que te gusta No estás trabajando Porque sí vas a trabajar Y vas a hacer cosas Que no te gustan Dígame tres cosas Que no les gusta De administrar la boutique Y todo lo que hacen Tres cosas cada una Empieza tú Cuando me toca ir A seguro social Dios del verbo Eso es O sea Para mí Es como Digo ya Realmente han mejorado A lo que me tocaba Hace diez años Que era Dije Tenías que ir Llevo a un CD Después regresar Buscar la ficha O sea Ya ahora es mucho más fácil Pero de todas formas Es que todavía O sea Cuando me llama la contadora Horrible Estos dos últimos años Que yo dije Ey yo quiero delegar más Para olvidarme de Y ahora Con el tema De la facturación electrónica Con el tema De que los bancos Te están jodiendo más Con el tema De las listas En las que nos meten Todos los meses La más O sea Yo ahora tengo Una contabilidad Súper Súper más O sea Sharp Que la tenía antes Pero aún así Ella me tiene que llamar Todos los meses Yo dije Pero porque Se me hace un nudo Es así A las dos O sea Yo digo Pero Y es nice Pero de todas formas Me tensa Me tensa Yo sé que entran Las vainas Bien En orden Pero de todas formas Es como que Uh Que habré hecho mal O sea Siempre 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 hay un momentito ahí Y la verdad Por ejemplo Es algo que no me molesta hacer Pero es algo que Siempre dejo de último Que es el inventario Al día O sea Esas son las tres cosas Que a mí De mi negocio Es una de las cosas Como que más Le tengo ahí Y resistencia Sí Vamos a copiar No O sea No es copiar No copiar De que son Yo digo Que el tema Del inventario Da pereza Y uno siempre Lo deja para después Entonces Ahorita mismo Casualmente Estamos así Metidas En reestructurar El inventario La organización Del inventario Pero es como que Uy Esta parte del día No quiero que llegue Entonces eso Me da mucha pereza La contabilidad A pesar de que Ella es la que Primordialmente maneja La parte administrativa Pero cada vez Que llama a la contadora O que manda un correo Porque tenemos Pues las dos Revisamos el mismo Correo de la tienda Que hay que mandar Tal documento A veces lo tenemos Pero es como que Ese miedo De que me falta un papel Me falta un documento Me falta un recibo Esa es otra Cuando llega alguien Dice A visitarte del municipio Y tienes que llevar Las cosas Como que Uy Yo lo tengo Yo lo tengo Ahora y no lo encuentras Esas son las cosas Que más Que más molestan Y obviamente También yo siento Que no es algo Que me molesta En mi negocio Que me gusta De hecho Pero es una relación Que te mantiene humilde Y que te sientes Como incapaz tú El tema de las ventas Que a mí me encanta vender Pero es un choque De humildad constante Cuando tú sientes Que tú No lograste conectar Con ese cliente Que llegó Y no le ofreciste Lo que estaba buscando Las ventas Las amo Y también me generan Mucho estrés Porque me encanta Tener a los clientes Pero a veces Va un cliente Y es como que Fallé Soy mala vendedora ¿Por qué no le pude Ofrecer tal cosa? Se fue Y no va a regresar Más nunca Y va a hablar mal De mi cliente Las ventas son Complejas Qué interesante Que menciona eso Pues aquí tengo Apuntado tres cositas Que Michelle Me colaboró Para las preguntas Para temas de hoy Y eso lo vamos a tener Que eso es Yo diría que es una forma De miedo al rechazo Mucho Y es diferente Para mí Por ejemplo Yo estoy incómodo Y tú viene aquí Porque necesitas fertilizantes Entonces Si man quiere fertilizantes No quiere fertilizantes Entonces Que coja rumbo Si no me estoy Haciendo perder tiempo La venta ya está A mitad hecha Cuando la persona está aquí Exactamente En ropa Imagino que es No, no Para nada Está como en la primera parte Del embudo Entonces tienes que llevarla Y ha cambiado Y a veces te sale antes Y ha cambiado Con el tiempo Y después de la pandemia O sea porque antes Cuando la gente llegaba La gente estaba Como que Abierta a comprar ¿Me entiendes? Daban vueltas Pero ahora no Ahora la gente viene Con un Pinterest Con una foto de Pinterest O con una foto Que quieren algo Exactamente como eso Oye mira Es que yo quiero esto O sea tú lo agarraste Nuestra página web No, no Lo vi en Pinterest O sea Y yo dije No, no tengo igual Porque lo quieren Y no le ofrece alternativas Miles especificaciones Y es Es más difícil Cuando tú tienes Una expectativa Así como que Muy lineal Entonces Sí Vale Y bueno Vamos a adelantar este tema Porque me estás atando El síndrome del impostor Que es el tema Del pricing Pero vamos a llegar A este punto De el miedo El rechazo Porque yo sentía Que es algo muy De mi generación De los varones Que nosotros estamos Más blindados Que las mujeres A el rechazo Y consecuentemente Por ejemplo En un currículum Dice que Ja, ja, ja Dice que si El puesto Necesito hacer Excel Yo dije Nunca te he tocado Hacer la edad secundaria Por supuesto Yo hacer Excel Claro Cuando me den el puesto Yo cojo un video YouTube Yo pongo esta vaina Pero me dicen Los estudios Que las mujeres Cuando ven Ese renglón Que ya no manejan Vamos Yo no hago eso 100% Y cuando tú estás Haciendo tu narración De que ese cliente llegó No logré convencerlo A Perdí Fui rechazado Y es muy real Porque lo que está viniendo Es algo que te representa A ti Que es tuyo Entonces ¿Cómo tú balanceas Ese yo sé Y siempre va a ser Un miedo a rechazo Porque es real O sea Nunca vas a dejar De tener el miedo a rechazo Porque eso quiere decir Que estás loco Cuando te tienes ¿Cómo tú balanceas Después de un rechazo? ¿Cómo tú dices Que Chuzo No fue mal ¿Cómo te recuperas? ¿Cómo te para de nuevo? Con terapia Audio libros Una copa de vino Cine Apapacho así En posición fetal En la cama Y asobándome El brazo derecho Con el izquierdo No es fácil Pero es eso O sea Es como Es un trabajo constante Que uno tiene que hacer Y aprender a soltar Como decía Gina Que no todo Depende de ti Y por eso Obviamente yo sé Que no Todos deberíamos En un mundo perfecto Tener el acceso A la terapia Seguro social Y terapia Grande Pero entiendo Que la realidad Que no todo el mundo Tiene el acceso A la terapia No es barata Y eso Y debería Ser accesible Pero Pero si Hay audiolibros Aprender Ahorita mismo Estoy diciendo Uno que se llama Ser más autocompasiva Entonces Hay como alternativas Que yo sé Que no es igual A la terapia Pero partir Y empezar a decir Que hay cosas Que uno no puede controlar O le da el tema Del control ¿Cómo yo puedo Hacerme sentir mejor A mí mismo? Obviamente Hay que tener Como un discernimiento Por un lado Uno tampoco puede pensar Que todo lo que uno hace Es belleza Hay que aceptar La crítica Creo que con la madurez También viene Porque si no se mete En el papel De que no Y todo lo mío es bueno Nunca aprendes Exacto Y nunca creces Y nunca mejoras Y también viene Con la madurez En el de lo que De dónde vino Este rechazo Es a lo que yo puedo mejorar Y es válido Tener esa humildad De decir Bueno Quizás no le gustó Porque el acabado De la pieza No estaba bien Vamos a mejorarla O porque quizás La curva No llega A una talla tal Estudiemos la posibilidad De llegar A una talla Que abarque A más personas Eso por un lado Pero por otro lado También hay que Es un balance Decir Bueno ¿Sabes qué? No puede hacer más nada No puede hacer más nada Mi gusto Uno no le puede hablar A todo el mundo Ese es otro consejo Que yo le diera A cualquier persona Que va a abrir un negocio Es bien difícil Hay gente que va A odiar tu producto Hagas lo que hagas Por más maravilloso Que sea En otro audiolibro Hablaban de Porque yo me la paso Escuchando audiolibro Que cuando J.K. Rowling Sacó a Harry Potter Hubo como un Creo que un 10% Del review Del libro Que le dio Una estrellita Estamos hablando Que Harry Potter Fue un máximo Multimillonario Un fenómeno Siempre va a haber gente Que no le guste Lo que tú haces Y yo sé que es Más difícil Uno siempre ve El punto en el ojo Blanca Y uno siempre Como que Te pueden dar 10 aplausos Y el boom Es lo que te resuena El boom Boom Pero es un tema De repetirte eso Es decir Como que bueno Yo no le estaba Hablando a ese cliente Ese no es mi cliente Y así yo tomé Los correctivos En mi negocio Que eran necesarios Tengo que aprender A dejarlo ir Si me está doliendo Si me está molestando Ver si A través de la meditación De hablar con un amigo Si puedes ir a terapia Audiolibro Distraerte Para mí el cine Es terapéutico Y para mucha gente Lo es Meterte en una sala de cine Y olvidarte del tema Por un rato Y verlo Desde otra perspectiva Es un tema de balance De aceptar la crítica Pero aprender De que no le hablas A todo el mundo Y que siempre te van a rechazar Un grupo de personas Te va a rechazar siempre Te va a rechazar siempre Porque es ese tema Del rechazo Y como Y tú sientes En tu caso Gina ¿Tú sientes que para ti Es diferente Cómo tú lidias Con el rechazo Dentro del emprendimiento Porque hay otro tipo De rechazo en la vida Pero Es que Es difícil la verdad Porque el tema Es ese Que cuando tú Y pasa Que es lo que dice Greta Que uno también Tiene que tener a veces Autocrítica Porque hay veces Tú puedes decir No quieren mi producto Pero a veces Porque tú no estás preparado O no tienes el producto Listo para la persona Tú tampoco Te das capacidad Porque pasa mucho Que cuando somos Emprendedores Que tenemos muchos sombreros A veces Asumimos Que la venta Tiene que llegar Sí o sí Pero hoy dije Es que esto es más importante Entonces cuando llega El cliente A veces no tiene precio A veces no está planchado En nuestro caso Por decirlo así Entonces Es de ambos Como dice Hay que revisar Si fue realmente Un rechazo Porque no le gustó O porque No estábamos Nosotras del todo Listas y preparadas Para ofrecer Y para vender Porque uno dice Yo quiero vender mucho Pero también Es un trabajo Que uno se tiene que preparar Para saber Qué tipo de tela Qué tipo de Cómo queda A veces Han llegado piezas Que lo queremos poner Súper rápido En el rack No nos lo probamos Y yo le digo Sí tú eres M Pero yo casi siempre Me pruebo la ropa Para saber Cómo queda Porque hay veces A la clienta Por ejemplo Ellas si son M Y uno le pone un small Ya las manes se friquean Porque no le queda Porque se le marca Y no quiere Entonces es bueno Por ejemplo Que nosotros antes Estemos preparadas Para decirle Bueno más o menos Tú qué talla eres Pues llévate las dos tallas Y meterlas Porque es un tema A veces también sensitivo El tema de la ropa Porque hay veces Hay gente que no tiene Buena relación con la ropa Buena relación con el cuerpo Y a veces entra Un tema psicológico Que es un poco más Profundo En el tema De esto De lograr venderle Entonces sí A veces es que A uno le toca Prepararse mejor Para poder vender Y ya después también Pues el La experiencia Te han mostrado Que hay veces Hay gente que tiene Expectativas irreales De lo que De lo que busca y quiere Expectativas irreales El Pinterest es mi enemigo Sí En el agro Es que no Sí Fresas azules Yo es que Ay por Dios Señor Santa Fe Entonces Aquí En el tema De El miedo De rechazo Ahí vamos A otro punto Que está muy arraigado Y gracias a Dios Me lo salté Porque ahora está mejor El síndrome Del impostor Que es algo Que En ciencia Lo decimos Como que Mantores la máxima autoridad En este tema Pero esa persona No se siente Como la máxima autoridad Del tema Y deja que otras personas Que son menos Que él Se le encarame En el caso De emprendedores Nos afecta mucho A la hora De pricear Nuestro producto Entonces Y pricear El producto También tiene que Mucho con el rechazo Y lo primero Que nosotros hacemos Lo primero El primer tiro En el pie Que nos metemos Es pricear Abajo Para que el rechazo No venga Por el precio Digo Tampoco es fácil Decirle a un cliente Que no Tú vas a pagar 10 dólares Por esta planta Porque el sustrato Que está ahí No lo vas a encontrar En todo el país Lo hice yo Con estas manos No con la porquería De cogerla En el piso Y te la ponen ahí Pero convencer Alguien de eso Yo llevo 10 años Convenciendo a la gente De esto Y todavía Me sale gente Y que Tu planta está muy cara Y es que Bueno Ese es el precio Antes era Y que te la pago bajar Ya no Como ustedes En mi casa Yo soy cara dura Yo dije Ya me puse cara dura Es que no es el precio Si no quiere comprar No compre Está bien Pero no voy a bajarme ¿Cómo Ustedes Sintieron Sienten Porque Me imagino Cada 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 Disculpame Cada colección No es que La pieza De la colección Del año pasado Cuesta lo mismo Que la pieza De la colección De este año Porque menos que Los materiales La mano de obra Las cosas Cambian Sí Depende De la pieza Yo El síndrome El impostor Es surreal Y bueno Lo que decía Anteriormente De No sé si Para toda la Mujer A mí no me gusta Generalizar Pero Gina y yo Si somos el ejemplo De las mujeres De que Si no estamos 100% capacitadas Para algo Nos da mucho miedo Lanzarnos Y tomamos mil cursos Y cuando nos hemos querido lanzar Antes de tiempo No nos ha ido bien Y entonces Viste Estamos trabajándolo Toda nuestra meta Es lograr un mejor Balance de las cosas Y llega un momento Que después de tomar Diez cursos Como que Ok Hay que ejecutar Ejecútalo Si somos muy así Y creo que está Muy relacionado Precisamente Con el síndrome Como el impostor Que yo lo tengo Hablo por mí Y lo tengo full Él parquea en la parte De atrás de mi carro Todo el tiempo Que he logrado Que se siente en la parte De atrás de mi carro Porque antes estaba al lado Y es eso O sea Es uno Y sobre todo Sobre todo Cuando tú estás creando algo Tú sabes Tú estás creando Un producto De la nada No sé Y tocaría preguntarle A alguien Por ejemplo Un contador Que está Así Implementando procesos O un abogado Habría que preguntarle ¿Cuál es la relación Que ellos tienen Con el síndrome del impostor? Pero tú Cuando tú creas algo Con tus manos Es complicado Porque es como Que yo hice esto Y ves Mil Bueno En el caso tuyo No sé cuántas personas Realmente Hagan también Aquí en Panamá Es lo que tú haces Pero aquí en Panamá Y en el mundo Hay millones de diseñadores Que hacen ropa Entonces tú ves Tu pieza de ropa Y que te encanta Y la ves colgada Abres el celular Y te salen todas Las nuevas colecciones Y cosas No, mi ropa es una porquería Entonces Tengo que reestructurar Toda la colección Y cuando yo estoy sacando colecciones Como que Llevo a un punto Mis colecciones Y eso no lo digo solo yo Eso lo dicen muchos creadores Que lo que tú creas Nunca va a estar listo a tus ojos Nunca Mis colecciones Llega un momento Sí, yo tengo que decir Ya Que la pudiese Redibujar Siempre Todo el tiempo Pero si no le pongo Límite No hubiese sacado Nunca ninguna colección Entonces Sí, eso tiene mucho que ver Con el tema del síndrome El impostor Que cuando tú estás creando algo Lo amo Y aunque no vean nada Yo veo el vestido Cuando está recién hecho Y lo amo Cuando yo tengo dos semanas Viéndolo Y digo Pero por qué no lo dice así Pero si es un tema eso De crear balance De conocer tu producto Conocer tu cliente Y confiar un poco También es como un salto de fe Mucho de todo emprender De fe Pero fe en qué dirías tú En el conocimiento Que tú tienes Aunque el impostor Es que no sabes nada No, yo tengo fe Que sí sé Tú cállate Y manda para allá Para atrás del carro Pero sí En tu conocimiento En que tú conoces A tu cliente Que tú conoces Sabes lo que estás haciendo Y decir Bueno, para mí Yo estoy cansada de ver esto Porque lo he visto Desde que nació Pero cuando se lo presenta Al cliente Es algo nuevo para él Entonces Ahora El pricing Para no ser yo La única que hable Bueno, el tema del pricing Siempre es un tema Que al principio Y casi siempre La gente valoraba A veces más El trabajo manual La ropa Con el tiempo Siempre vas a encontrar Ropa muy, muy barata Y ya nosotros Hemos hecho las paces De que O sea Yo no me puedo Solamente concentrar En el precio Porque Voy a salir perdiendo En el tema De que No me puedo comparar Con la ropa de Shein Que si tienen igual La misma calidad De la ocaloga O sea Todas esas Pero es de que Chévere Ahora la pelita Y que eso es lo hat Y era lo mismo De la ropa Antes que era Ay no Yo no voy por ese lugar Pero el tema Es que Ya el precio Nosotros sacamos Nuestro costo Con la Tratando de tener Una buena rentabilidad Porque antes Cuando empezamos Era Nada más pensábamos Que bueno Va a ser para Sacarle el doble Pero con los años Nos fuimos dando cuenta De que no es suficiente Cuando tú tienes Un local físico Ni todos los otros gastos Me entiendo O sea Tú tienes que Esos gastos Que tú tienes que pagar De luz De agua De impuestos También tienen que salir De ese producto Que tú vendes Entonces Por querer venderlo Barato Después terminas Pagando De tu propio bolsillo Las cosas Y te das cuenta Que no es un negocio Rentable Entonces es importante Que también Tú tengas la tranquilidad De que no solamente Tú estás poniendo Precios Porque quieres vender Rápido y barato Para que el cliente Sino porque tú también Tienes que sostener El negocio Y tienes que hacer Las pases contigo Y hacerte tu Coco Wash De que Es No es que estás Sangrando al cliente Sino que tú estás También sosteniendo A tus empleados Pagando planillas Todas esas cosas En las que Pues el precio Tiene que ser más alto Es el valor Es el valor Y aparte El valor también De lo que tú le ofreces Exactamente Porque no es solamente O sea Suena loco Pero yo me considero Yo soy una curadora De ropa En el sentido Que yo escojo ropa Linda para mis clientas De buena calidad Y no es solamente Que yo agarro Un pocotón de piezas Y ya Sino que yo le ofrezco Yo le ofrezco ropa Que ya yo sé Esta clienta La va a valorar Porque hay muchas señoras Que dicen No yo no quiero Que tenga este escote Ya yo conozco A mi tipo de clienta Y compro Pensando en ellas Entonces no es solamente Comprar por comprar Porque la ropa Es barata Que salga rápido Sino que es Una curaduría Para que ellas tengan Closets Con ropa linda Con ropa que amen Exacto Y el servicio A mi también me gustó Eso lo aprendí Hace como dos Claro que sí Soy una curadora Porque a veces Yo tenía mucho conflicto Con el tema Yo decía No pero es que Yo estoy en un negocio Que hace tanto daño El planeta Y no sé qué vaina Compa Esa vaina Pero después yo dije Claro que no Yo no O sea Yo quiero No dejes que te pongan labels Y lo que pasa es que también Eso que dice bien Es súper válido Y además de que Es como todo un proceso Porque la parte de escoger La ropa Y de conocerla es importante Pero el servicio Que se le brinda a la clienta En el momento que lo va a comprar Es diferente Lo que decía Ina Nosotros somos psicólogas Hay clientes Que se quedan dos horas Hablando con nosotros Preguntándonos Que nos llevan una pieza de ropa Y la ayudamos a combinarla Con otra que tenemos en la tienda Tenemos el servicio De reparaciones Que ajustamos la pieza de ropa A tu medida Que a lo mejor Te compraste un vestido de afuera Que te costó Veinte dólares Pero cuando las hicimos Pequeños ajustes El valor de esa pieza subió Porque se ajustó A tu medida Entonces Es un tema De que la gente cree Y las dos creemos Fielmente en eso Que la ropa Es a lo que te pones Y ya La ropa es un medio De comunicación O sea Lo que tú usas Es una forma En la que tú Te comunicas contigo misma O contigo mismo Y con los demás O sea El poder de la ropa Yo después de 15 años De que tengo esto Estoy convencida Y lo he comprobado Que el poder de la ropa Es real Tanto como nos relacionamos Con nosotros mismos Como con los demás Bueno Yo pasé la casa A los mueve Entonces mi esposa Sí, mi estilo de ropa Es no me hable Pero tú comunicas Con tu ropa Aunque esos días Como que no me estés molestando Pero es su forma De comunicar Pero comunicas con la ropa Al mercadito urbano Siempre ibas como con un chaleco Con chalequito Ya la gente te reconocía Con el chalequito O sea, sí Con el síndrome del impostor Y el pricing tan importante Que los empleados Tienen que poner Y aquí Ustedes adelantaron al tema Pero no las corté Porque man Fue belleza Lo que salió ahí El perfeccionismo Es la pelea que yo tengo con ella Todos los días Esa señora es mi freno hermano A veces el freno Salva la vida Pero otra vez Te aguanta Yo soy más de tiramia Y después vemos ¿Qué hacemos? Ok Ella es la perfeccionista De ustedes dos Ella es la que salta Se queda Una vez tuvimos una pelea La primera vez que ella Semana vino conmigo Teníamos un poquito Una entrega que hacer Por Estamos en pandemia Encerrados Y ella quería empaquetar Cada pedido En una bolsita individual Con una cosita Yo agarraba todo en cajas Y cuando llegaba A donde el cliente Bueno, con peso tuyo Esto, esto y esto Tan, 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 tan Aquí está Gracias Nos vemos En esos tiempos No te pasan de acercar En esos tiempos Ni siquiera sabíamos Cómo se transmitía O sea, se imaginan La psicosis Yo estaba echando La cola a las cosas Antes de entregársela El cliente Que se lavaba Lo del súper Y hubo un momento Que ya sé Que eran casi Las nueve de la noche Y ya se le iba a hacer Las diez Y esa área San Francisco San Francisco Tiene su cosa buena Su cosa buena Pero San Francisco Es peligroso Entonces Las diez de la noche Y nosotros Estábamos en un lugar Que la iluminación Era pésima Yo le decía La boca del lobo Y ella se quería Queda terminando Los paquetitos Y nos vamos Y nos vamos Ya Porque si no Nos vamos a meter Un palacio Y nos van a matar Déjate de vaina Ah, de hecho Aquí mataron Una persona ayer ¿Ayer me tiraron En el vivero? No, ahí arriba En la locería Y lo tiraron En la estanja Que está atrás ¿Qué fue? Eh, pues vi Maladijota ¿Se acuerdan? Que íbamos saliendo Eh Entonces Panamá Ella se quería Queda perfeccionando Eso Yo dije Que no Y tú le ponés Mi voz fea Pero tú le ponés Nos vamos Es un buen balance Lo que hablábamos Es que mantiene un balance Usted también es un dúo Y que se balancea Y hay un dúo Que uno se tira Y otra Entonces Pero nuevamente Eso que le quieran Tirar a las mujeres A mí tampoco me gusta Ni siquiera generalizar Por género A mí me gusta decir Que hay personas Que le meten más al detalle Sí, es personalidad Y Pero yo siento que sí Ese Array Que tú no te tienes Hasta que está perfecto Te juega mucho en contra Al principio Pero yo creo que después Hay un tiempo en el que uno Eh Ese atención al detalle Es lo que te Es lo que dirían Logro de emprendimiento Tu diferenciador Por ejemplo Hay mucha gente Que saca mi producto Pero los empaques Son horribles Es que Es horrible Es lo que decíamos La estética de las cosas Es una parte importante De la comunicación Sí O sea No es lo único que importa Pero es una parte importante Entonces Todo O sea Todo Yo vuelvo al balance De que Con mis colecciones Claro que me gusta llevar A cierto nivel De De excelencia En el acabado Que tenga O sea Nosotros Una de las cosas Que a mí siempre Me enfoco en mis colecciones Es que tenga Un súper buen acabado Un buen fit Yo me enfoco mucho En esas cosas Y me gusta Que quede Lo más cercano A la perfección Que podamos hacer Y que yo lo sienta Que queda perfecto Hacemos todos los entalles Que al revés La ropa se vea divina Que no tenga ningún hilito Pero hay cosas Que por ejemplo En cuanto al diseño Yo quisiera Yo tengo 40.500 ideas De diseño No voy a poder Ponerlo todo En una colección Entonces Uno tiene como que Ok Yo quiero Mantener Cierto grado De Perfeccionismo En ciertos niveles De estandarizarlo Que ya el cliente Me conozca por eso Y que quizás Lo puedo lograr Con la plenitud Y el error Pero hay proyectos nuevos Que quizás hay que soltarlos Y la primera vez No va a ser perfecto Se va a ir perfeccionando A medida que uno Lo va afinando Y lo va sacando Uno va madurando El producto En la cabeza La fermentación perfecta Y bueno Quiero tratar Aquí para el cierre La última idea Que ya puso Pero la quiero guardar Un poquito Para que ustedes Me ayuden a validar Unas Tres nociones Que estoy sacando De estos podcast Uno El punto de no retorno Es una idea Que estoy sacando Que es un punto En el cual Para los emprendedores Particularmente Los que estamos En manufactura No alguien que vende Un servicio Porque es diferente Llegamos a un punto En el cual Tú vendes Tienes tus ventas Y te das En un patio De tu casa En la casa De tu papá Una cosa así Pero hay un momento Que tú pasas Un punto En el cual Tú tienes que aumentar Las ventas Solamente Para mantenerte Donde estás Que por ejemplo Cuando ustedes dicen Que no es lo mismo Cuando tienes un local propio Que ahí Las cosas Cambian Ustedes dirían Estarían de acuerdo Con mi premisa Que el punto De no retorno Es algo que realmente Existe Por lo menos Para los emprendimientos De manufactura De producción Ya sea gastro O lo que sea Y hay un momento Que tú dices Que yo no puedo Hacer esto Desde mi casa Yo no puedo Hacer esto Desde la cafetería Yo tengo que hacerlo Aumentando Entonces dirían Que si existe Que no es una Algo que no es Una más experiencia Tonta Yo puedo vender Online Toda mi vida No No es medio A nosotras Por ejemplo Donde Yo siento Que hay lugares O hay empresas Que llega un momento Que el espacio físico Ya no da más Por ejemplo Cuando empezamos Que queríamos empezar De una vez En un lugar Que conseguimos Fue en un local De 50 metros Y era un enredo Tener el depósito Y nada más Teníamos la boutique Y el taller Estaba todavía En otro lugar Entonces cuando Una clienta llegaba Y había que entallarle Después de esa ropa Tenemos que llevarla Al otro lugar Y a veces La clienta llegaba Antes de tiempo Y Greta estaba allá Y Greta después Tiene que venir Para entalles Es más complicado Entonces Ahí por ejemplo Fue un punto De no retorno Y que no podemos Correr así Necesitamos un local Más grande Pero obviamente Los alquileres Aquí en Panamá A veces no están Tan available Tan disponibles Y entonces fue Conseguir otro lugar Que fue más grande Pudimos ahí Como que Pero también Lo que se volvió Insostenible ahí Fue el acceso Varias cosas Se volvieron insostenibles El saneamiento De la bahía Nos perseguía Y se arrancó Por un año De la calle Entonces no llegaba nadie A un lado De que estábamos No estábamos de frente Sino que estábamos De lado Y también Era la bola de paja Y nos quitaron Nos fueron quitando espacio También nos quitaron espacio Del depósito Porque ellos querían Abrir para el otro lado Entonces sí Sí, sí, sí Fue Ahí otro punto Y no roto Tenemos que irnos Porque comíamos Y que todo el mundo En su puesto Y fregábamos El lavamanos Del baño O sea Emprenderás divertido Aquí se me acaba Díganme un punto Uno cada uno De que les Yo a veces que termino Un proyecto terminado Que estoy haciendo Digo No hagamos esa vaina más Nunca Pero estoy Estoy orgulloso Por un lado De haberlo terminado Pero dije La próxima vez Dije No 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 Capaz vamos a coincidir Pero para mí Vamos a ver Vamos a ver Los mercaditos Uy Eso no lo tenía en mente Pero uy Los mercaditos Era una sacada De ñex Porque llevar ropa Guardar cosas La gente no tenía Donde probarse Y uno quería inventar Y quemar para Para que se midieran ropa Una vez fuimos a uno Que era en un hotel Espectacular Y que en Man Ray Después que no Este es su Su cosa queda ahí arriba En una escalera así Subiendo la maleta El rack El rack se descompensaba Te golpeaba la boca O sea Cuando terminamos ahí Nos miramos Y que no vamos Más a mercaditos Y obviamente Este para mí es Mira que no pensaba en eso O sea Pero el tema Con los mercaditos Que a lo mejor Le funcionan A ciertos productos Quizás A productos como el tuyo Que es agarrar Y me lo llevo Gente que tiene joyería Pero si tienes ropa Y no hay lugar Nadie se lleva la ropa Si no se la prueba O sea no El mío va más atrás O sea el proyecto Cuando yo tenía el taller Y que no Tengo amigas Colegas Diseñadoras Que amo y adoro Que diseñan espectacular Y somos como Nos dividimos un poquito Como en dos grupos El grupo de amigas Diseñadoras Y le decimos ¿Cómo haces eso? ¿Cómo tienes la paciencia? Eso no es para mí No es mi estilo No es mi modelo de negocio Es como dos partes Uno Coser bajo Sobremedida De otros diseños Que me lleven un recorte De revista Como que hazme esto Y dos Hacer vestidos de damas De novia O sea Yo hice Yo hice vestidos de novia Y tengo muy buenos recuerdos De vestidos de novia Vestidos de dama Personalmente A ver Habrá diseñadores Que les encanta Les fascine Bien por ellos No más Las damas De novia Yo podía escribir Un capítulo De la rosa de Guadalupe Con las personalidades Que me llegaban O sea Siempre había una dama Siempre había una dama Que no llegaba nunca Y llevaba el día Y se me olvidó Estaba de viaje Había otra dama Que quería verse mejor Que la novia Había otra dama Que quería cambiar El diseño Que le había dado la novia Es No más No más Gracias Y el último punto Que quiero que me digan Si es verdad o no Pero me imagino Que ustedes lo mencionaron Un poquito al principio Que es que Hay muchísimos diseñadores En todo el país Todo el mundo Yo creo que Yo creo que Lo que llamamos Fenómeno de la Michoacana Que es lo contrario A defender por Por vocación Que es decir Que Ey No sé ¿Se acuerdan La Michoacana La paletería? Ajá Ellos abrieron Y la gente Ay le está yendo bien E inmediatamente Empezaron a popiar Por todos lados Paletería Que no duraron Dos años Y cerraron Y quedaron dos Yo creo que Ahora la Michoacana Está poniendo vueltas Y América Para tener América Está en San Francisco Como un bastión De la resistencia Y yo diría Que eso La gente se metió Porque a ellos Le está yendo bien Voy a meterme en eso Ahora el pádel Hay centro de pádel Por todos lados Y yo le digo Fenómeno de la Michoacana Porque se ha repetido En diferentes industrias Ahora el centro de la urina Está ocurriendo Con el Con los helados Estoy viendo gente Saliendo Poniendo la herida Y ella y yo Tenemos un juego Que dice ¿Cuántas bolitas de helado Tienes que vender Esa paletería Para pagar la renta? Bueno, a siete palos Nos vamos a tirar cálculos ¿Cuántas personas Tienes que entrar? ¿Cuántas de la semana Tienes que ir? Sí, entonces Yo siento que Cuestión en tiempo Antes Ustedes dirían Que el fenómeno La Michoacana Es el fenómeno De que te emprenden Algo Porque yo creo Que va a dar dinero Y creo que es fácil Enfantigen Creo que es fácil Ustedes sienten Que estos Emprendimientos legítimos Que si alguien Eventualmente Tiene éxito Porque la pegan Y tienen que pegarla Usted diría Que esos Son nuestros Peers Porque yo aquí Tengo con ustedes Si estamos En industrias diferentes Yo siento que estamos Entre iguales Pero usted es alguien Que tiene un negocio Que esa manera Lo puso por plata Y él no le importa Nada a ese negocio Y tiene un producto Que se vende Porque sí ¿Ustedes consideran Que esto es un peer Y eso contribuye Al fenómeno De emprendimiento En Panamá De su manera? O sea Como que alguien Abre un negocio Porque quiera hacer plata Y le vaya bien Y haga plata No, no, no Porque no hay que envidiar No es que lo que no lo puse bien No hay que envidiar El éxito ajeno Hay que celebrarlo Claro El tema es Es Si tú sientes Que tienes que abrir Un negocio Solamente por hacer dinero Que no sea De que Más que me quede sin empleo Y toca alimentar Tres con marro ¿Ustedes creen que Eso debería ser Un disuasivo De emprender? Lo que no sé Si sea sostenible En el tiempo ¿Qué es lo que pasa? Ok, ok, ok Es lo que no sé O sea Porque digo Sería bueno Que tú digas Dique Frey Yo tengo Como que ese olfato Y eso va a funcionar Y te sea sostenible En el tiempo Pero el tema Es que aquí Las ideas quedan Como canabilizadas Canibales La gente se va Canibalizando ¿Me entiendes? Uno aquí Uno aquí Somos un país Súper chiquito Y pasa que al ratito Ya eso se erosiona Y se acabó Igual pasó Igual pasó Con las canchas Sintéticas De fútbol Le dejaron De dar mantenimiento Y ahora tú ves Que unas cuantas Sobrevivieron Pero el tema Es ese O sea Las cosas Que tú quieras hacer Y digo Hay gente Que tiene ese O ese músculo O olfato De que abren ahí Y eso no sirve Y tienen plata Para hacerlo en otro Y debe ser Que ese es un sistema De negocio Pero no es una cosa Como que Lo hacen Con un Greater good O un propósito Así Exacto No sé si le funcione Porque a veces Hay gente que se mete Con la esperanza De que vaya A funcionar Yo lo consideraría Como otro modelo O sea Como otra variación Y Pienso yo Que no le veo Nada de malo Siempre y cuando La gente que quiere Emprender Este clara De que eso no es Posiblemente No sea rentable Porque es que Eso es lo que pasa Sostenible Porque a veces Es como que Y sobre todo Cuando tú tienes negocio También lo has escuchado Mil veces Y tú vas a una reunión Social Todo el mundo Te quiere pichear Ideas de negocio O de cómo mejorar Tu negocio Como tú fueras Súper fácil Y es que Y que no has intentado Cultivar una fuerza Y es que Ajá Y te dice a veces Cosas que Tú porque no tienes zapatos Ajá Y estamos usando zapatos Como si no hubiésemos Intentado O estudiado O visto que no es rentable Y tú como que Sí Voy al bar de vuelta Ahora vengo Entonces Sí Es como la gente Cuando hay negocios Así O estos boom La gente cree que es Como que se Perpetua la idea De que emprender es fácil Y es divertido Y esa es la parte Que yo diría Que es peligrosa Y sería como Un caucho Y para cerrar Este punto Mi comentario Se cae de su peso Porque por otro lado Hubo un fenómeno De la Michoacana Que yo creo Que enriquecieron El país Que fue por ejemplo La cerveza Exactamente O el café El café Mucha gente Se metió Mucha gente Se ha metido Se sigue metiendo Pero enriquecen La comunidad 100% La vaina La hamburguesa Que antes La opción La hamburguesa Era Cuando era McDonald's Y una hamburguesa Mala Por ahí Buraquín Y ahora Tú puedes ir De una hamburguesa De un dólar De dos dólares A una de 16 dólares Y vale Cada uno De esos 16 dólares Que pagaste Y estos Fueron fenómenos Pero que muchas No se metió En un momento Sí Se fueron quedando Bastante Pero al final Quedó una comunidad Así que Es como Yo siento Que es válido Pero Pero verlo Como Con cautela O sea No verlo Como de que Ay yo me meto Y voy a coronar Sí A ver Todos queremos Si tú quieres emprender Es porque una parte De ti Una gran parte De ti Quiere hacer plata Sí Queremos hacer plata Eso también Es como que Ay no El dinero No está importante El dinero Es importante Pero tiene que haber Un balance O sea Hagamos así Que drinking game Cada vez que digo Balance Balance y humildad Pero o sea Por supuesto Que es importante Que quieras hacer Dinero Porque tu trabajo Merece Que La rentabilidad Que quieres recibir Pero también Es importante Tener algo De vocación Algo de querer Ofrecerle a alguien O sea Porque también No le vas a vender Espejos Y cuentas a la gente Porque así Solo porque quiero Que me den plata O sea Nosotros en nuestro negocio Claro que lo hacemos Porque queremos Tener rentabilidad Y demás Pero nuestro propósito Mayor es Conectar con nuestros clientes Inspirarlas Ofrecerles algo Que les mejore la vida Yo creo que Las personas Que realmente Están emprendiendo Digamos que Con los valores O con la base Adecuada Es porque de alguna manera Quieren mejorar La vida de su cliente Yo creo que el término Para usar menos balance Es generar prosperidad Para tu generar prosperidad Para tus clientes Y eso a tu vez Se atriba en prosperidad Para ti Exacto Win, win Win, win Y finalmente En tema de salud mental Porque lo más importante De salud mental Es hacerte entender Meterte por las greñas Que no estás solo Porque ese demonio interno Lo primero que hace Aislate Sí Lo primero que hace Aislate Tú estás solo Nadie más está pasando Por esto Y ustedes Recuerdan esta vocecita Diabólica Que dentro de ti Te dice que Nadie te entiende Tú estás solo Nadie sabe lo que Yo quiero romper eso Pero eso no se rompe solo Entonces Me pueden decir Cada una Aprocesivamente que son dos Dos grupos de apoyo Que son ustedes Que si mi familia Que si mis amigos Que si una botella de vodka Bueno Para mí O sea Usualmente Mi primer grupo de apoyo Es Greta O sea Porque es la que más entiende Por ejemplo La frustración Que a veces vivo Tu peer Exacto Ella por ejemplo A veces es la que más entiende De que Si enero yo sentía Que estaba mal Ahora febrero peor Es yo Porque ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a ser? O sea Explícame Y que yo tampoco sé Ella es mi primera Ella es mi primera Como que Y también yo trato Porque eso es otra cosa Que Con los libros Audio libros Podcast Todas las páginas Que escucho Y yo siento Que eso es súper bueno Que escucharlo Para que tú sientas Que no estás solo Es entender De que a veces No sirve de nada Decirlo Pero sueltas Aunque sea Que no te prestes atención Que no te entiendan Por ejemplo Tu esposo O hasta tu sillito Que tú estás hablando Ay bueno Si hoy no me fue tan bien Hoy me sentí tal cosa Porque a veces Tú escuchas De parte de ellos Algo que no tenías En tu mente Algo que te sorprende Como la otra persona Lo podría ver Y eso también lo han dicho Que a veces Uno está Tan ensimismado En su problema Y otra persona De afuera No lo ve tan importante A veces digo Hay personas Que no tienen Como que el tacto La sensibilidad De decirte Las cosas bien Pero hay otras veces Que si te enseñan Que afuera de la caja Hay otra solución Hay algo más Que tú no estás considerando Porque tú estás Muy ensimismado También O sea Conversar a veces Con A veces con tus papás Tus papás Se preocupan buco De lo que te está pasando Entonces digo Tú le puedes hablar Porque ellos también Tienen experiencia Pero si está dentro De tus posibilidades También ir a terapia O con tus amigos Porque lo que pasa Por ejemplo Las mujeres Usualmente Son a veces Más empáticas En hablar Los hombres Saben que Toma una tercera Pero puede que no Yo creo que ya ahora Hay ¿Sabes? Maybe más Ha cambiado un poquito Hay como Hay amigos Que tienen buenos consejos Uno lo suelta Para ver qué te dicen Entonces yo digo Que si hablarlo Soltarlo Hay una Que yo imprimí Que se llama Es que la rueda De las emociones Son muchas cosas Aparte de las cinco emociones Como para que tú también Tengas un vocabulario Emocional más amplio Y no sea que Por ejemplo A los hombres La única emoción Que les permiten Es estar bravo Entonces por ejemplo Y tener hambre Y tener hambre Entonces muchas veces Los hombres Tienen miedo Pero lo que hacen Es que se ponen bravos Y dicen Pero que le pasa A esta persona Entonces eso Que tú ya sepas Lo que tú tienes Es ansiedad Lo que tú tienes Es temor Lo que tú tienes Es inseguridad Te da permiso A que no solamente Te has cabreado Todo el tiempo El emprendedor cabreó Por eso Por eso O sea La rueda De las emociones Es yo digo Una buena herramientita Y hablar con las personas Aunque te dé miedo Y sientas Que hay base vulnerable No importa Todo el mundo Tiene a veces Los mismos miedos Y si tú te atreves Y tienes la valentía De hablarlo Puedes sorprenderte De las respuestas O de los consejos Que te dan otras personas Sí Sí Me encanta Yo creo que ahora Que una de las ventajas Que tenemos Y eso es uno De mis espacios Antes Bueno Es como un arma De doble filo Pero espacios Como esto Lo que estamos hablando Y hace años Hacía una como que Fuck up nights Creo que ahora Hay menos estigma Tanto al hablar De la salud mental Como al hablar De que emprender No es fácil Entonces Creo que esos son Espacios que a veces Yo me siento súper frustrada Porque la tienda No va bien Lo que sea Y de repente Como es también Lo que yo consumo O lo que busco O lo que leo Que se puede encontrar En audiolibros En TikTok En YouTube A mí me fascina YouTube Siempre puedes encontrar Historias Que no sean Como de que Uy Haz tu trabajo Y no trabajas Haz lo que te apasiona Y no trabajas Siento como que ahora Hay más variedad De tono De información No todos se lo pintan Como color de rosa Y a mí me ayuda mucho Entender que no estoy sola En esto Tanto en el trabajo Como en cualquier inseguridad Cualquier tema Hay como más Acceso a la información Entonces Buscar esas Esas personas Que Quizás están pasando Por algo similar A lo tuyo Ya sea en un video De YouTube Ya sea Ir a uno de estos Fuck up nights Que no sé si todavía Lo hacen Este video Pero Eso Como entender De que De que no es fácil Para nadie Lo que hablábamos Las redes sociales A veces Nos juegan Por eso yo que es un Hermano de gole filo Que vemos a alguien más Y nos comparamos demasiado Porque vemos como Que todo está perfecto Al final del día Eso es una Eso es una muestrita Eso es un 5% De la vida De las personas Pero no te están mostrando Quizás todo La lucha que hay detrás Entonces Quizás Seguir personas Que conecten contigo De una forma más real A no puesto A una persona Que siempre te pone Que todo es perfecto Podría ser una buena forma De entender De que No eres el único Obviamente Dina también Siempre Es la primera El primer colchón De apoyo Y más allá de eso Yo no soy tan buena Hablando de mis problemas En el momento Que lo tengo Pero si busco Como espacios Que me relajen Ya sea salir Con mis amigas Aunque no hable Del problema Pero las escucho A ellas Hablándome de sus problemas Entonces Como que Cuando tú abres Un poco el espectro Y ves que hay personas Que tienen otros problemas Como decía Gina Ya los tuyos Como que no es que Se minimizan Ni se desaparecen Pero lo ves En un espectro más grande Y finalmente Meterme en una sala de cine Porque para mí Eso es como que Uy me desconecto Y tiene que ver con Meterme en una historia ajena O es ficción Pero me meto en otra historia Y es importante Porque es parte De conocerse a uno mismo Y conocer tus gustos Saber Saber que te da paz Que no te confundir Con ahogarte en comida En alcohol O en exceso Claro Digo desgraciadamente Ahorita En este mundo Que nos quiere súper distraídos Y súper fuera de nosotros Es súper O sea como Un momento de rebeldía Tratar de ir adentro Aunque duela Y aunque moleste Exacto O sea por eso Ahora yo siento Que ha agarrado Como que más relevancia El tema de escribir De journaling Como para que tú Trates de conocer Te más a ti Porque eso te ayuda A tener más discernimiento Oye Esto ha sido Como siempre Un mar de De relaciones Y de hecho Si esto nace De que Focom Night Lo perdimos Pero ahora va a quedar Esto que No importa Si si así No va a quedar Ya queda online Claro Para que lo quiera ver De aquí a 20 20 años 30 años Cuando yo No estaba tan gordo En esos tiempos Y ahí nos vamos Y si Es algo que siempre Propuesto Señores emprendedores Vamos a sentarnos Una vez al mes A tomar tragua A tomar café Y a insultar gente Porque es importante Que tener un outlet Para Y sentirte Como que no estás solo Y que tú O sea que tienes Una comunidad De personas Que la estás pasando Parecido a ti O tienen los retos Que tú tienes Se van a dormir En posición fetal Como tú a veces O sea No están solos Oigan Chicas Muchas gracias Por participar Estoy súper feliz Seguramente Para tomar parte Dos likes Like para parte Dos Chao Ay que cool Tres 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 Gracias.